¿Cómo están, amigas y amigos? Nosotros listos para presentar nuestra agenda cultural. Estamos en un lugar acogedor, acá en Miraflores, en el Teatro de Lucía. Ya está por estrenar dos hermanas. Justamente estoy al lado de las hermanas de Marconi, Césica y Sandra. Ellas van a dar vida a esta obra que dirige Edgar Saba. Y ustedes que nos vienen escuchando y viendo a través de las redes sociales y en Radio del Pacífico para que acudan a ver esta obra aquí en el Teatro de Lucía. Bien, vamos a contar entonces un poquito de la obra. Estamos con Césica. ¿Cómo estás, Jiménez? Hola, Juan, qué bonita voz. Aquí están ya unos días del estreno de la obra dos hermanas del colombiano Fabio Rubiano. bajo la dirección de Edgar Saba. Es una comedia negra, muy vertiginosa, de dos hermanas que se ven envueltas por un hombre. Todo va porque una hermana se mete con el marido de la hermana. También trata sobre la traición, sobre el machismo, sobre la reconciliación. Es una obra muy bacana. Un poco entonces de todo, porque algunos al escuchar, Sandra, el de dos hermanas, lo relacionan como que se van a tener discusión o se van a bronquear, como se dice, ¿no? Popularmente. Sí, es una buena obra porque efectivamente tiene un buen conflicto que hace pasar a estas dos hermanas por... muestra toda la relación, desde lo más sano hasta lo más patológico y todo en... con mucho... muy simpático, con mucho... muy chistoso también, ¿no? Pero te habla de temas, como te han nombroso, es decir, bastante fuertes, importantes, como es la traición y como es la reconciliación entre dos hermanas y entre dos mujeres que se ven maltratadas por el mismo... por el mismo personaje, ¿no? Vine a hablar, pues, de machismo, de latinoamericano que todavía está en el centro. Es lo que quería saber un poco. ¿Dónde se va a situar? O sea, ¿en Lima? ¿En dónde están ustedes? ¿O es un panorama que no tiene lugar, espacio? En Lima. Ah, ya. Entonces, muy machista. Entonces, es un panorama que es en Latinoamérica. Sí, en Lima. Y Lima, obviamente. Sí, todavía, todavía falta mucho, ¿no? Todavía está muy... ¿Tienen hijos ahí? ¿O solamente es genérico? ¿Cómo lo manejan? Yo tengo dos hijos. Mi personaje tiene dos hijos. El personaje de Sandra, no. Y ambas están ahí, ¿no? ¿Hay otro papel? ¿El marido de alguna de ellas? ¿O solamente lo mencionan? No, se mencionan. Solamente son los padres. Y ahí, ustedes van a dar vida, pues, a dos hermanas. ¿Esto tendrá una duración de cuánto? Esto va del 18 de octubre al 10 de diciembre. De jueves, el lunes a las 8, domingos a las 7. Y, bueno, las entradas están a la venta en Teletique y en la boletería del teatro, ¿no? A partir del 18 en la boletería del teatro y pre-venta en Teletique, ¿no? Pero, ¿sabes qué curioso fue? Sí. Que hace años que Sandra y yo no trabajamos juntas en teatro. Porque hemos hecho mucho teatro juntas. Y después de 17 años volvió a buscar teatro juntas. Imagínate. Y sobre todo acá en el teatro de Lucía, no. Es primera vez. No les tocaba, ¿no? Decía, ¿cuándo estarán juntas? Al menos en papel alguien protagónica o ambas o secundario o algo, pero nada. Sí, no, no. Es primera vez y muy acá. Y si ustedes ven en el Facebook, en el Instagram, hay fotografías de ambas, cuando estaban más chivolas, más chiquitas, y que hacían papeles juntas, ¿no? Sí, sí. Estaban ahí. O novelas también, o series. ¿Te acuerdas de los noventas? También aparecían por ahí. Sí, sí, claro. 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 Sí, 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 claro que sí. Y ahora, una vez más, sí, ya sé, ya en el teatro, aquí en el teatro de Lucía. Y esta tiene una duración de cuántos minutos? Una hora con 20 minutos dura la obra. Ya, una hora, 20. Que la gente que ha visto los ensayos se le pasa rapidísimo, no lo sienten. Sí, no lo sienten y están pelados ahí, no lo pasan. Sí. Esta experiencia es muy bacán porque también trabajar con Edgar Sáenz es extraordinario, ¿no? Edgar vuelve a dirigir teatro después de tres años, ¿no? Trabajar con Edgar es extraordinario. Creo que manejó una obra acá, ¿no? Dirigir, me parece, o en otro lugar. Me parece haber escuchado ya, ¿no? Su dirección de otra obra. ¿Digo? Me parece, sí, sí. Interesante. Entonces, ya lo saben, Dos Hermanas arranca el jueves 18 de octubre. Se extiende hasta, ¿qué día de diciembre? 10 de diciembre. Ya, entonces es una de las obras con la que vas a cerrar ya el 2018 justamente para Lucía. Así que no se pierdan esta temporada. Y como les comenté, también pueden hacer su compra de entradas entre el ticket de Boni Metro. O aquí también en la boletería del mismo teatro. Justamente estamos aquí en el Teatro Lucía. Están arreglando todo lo que va a ser la escenografía y todo lo que se va a manejar desde el 18 de octubre. Mil gracias, chicas. Gracias. 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 Gracias.